la gente comenzando saludos soy ñato gamer y bienvenidos a este nuevo vídeo al canal bueno muchachos estoy un poco frustrado estoy un poco consternado no sé qué esperaba mucho más del lanzamiento de warzone mobile pero lastimosamente hay que decirlo es un rotundo fracaso es un fracaso el lanzamiento de warzone mobile lastimosamente no llenaron mis expectativas esta es mi opinión porque que vamos a enumerar varios factores que eran los que están en este momento provocando que la gente no tenga una muy buena experiencia con el warzone mobile lo bueno si podemos rescatar algo bueno es que esperemos que los días de aquí a mañana manden una actualización y la cosa empiece a cambiar esperemos que sí ojalá que si pueda porque el juego tiene potencial si tiene mucho potencial también el juego es un juego mobile el cual se le puede sacar mucho contenido hablándolo en cuestión de streamer o de creación se le puede sacar mucho contenido pero lastimosamente están decepcionando con este lanzamiento hay que decirlo las cosas como son están decepcionando literalmente a la comunidad el primer punto de la decepción celulares que no corren el juego celulares incompatibles celulares que no están a la altura de los requisitos que están pidiendo en el juego y eso hace que la gente se frustre y me escriban y me digan hey brother pero es que mi celular es tal marca y en esta marca corre cualquier juego menos warzone y warzone se me ve horrible en mi celular y tengo un iphone 15 y es increíble que me vaya mal en otros dispositivos buenos y tengo un android y tampoco me corre eso es lo que está pasando con warzone mobile en este momento en la fecha de lanzamiento segundo el otro problema que hay es el emparejamiento en este momento está emparejando tanto la gente de control como la gente que juega acá o sea que juega con dedos como tal tocando la pantalla o sea está una cosa de locos si se suponía que iban a poner a la gente de control en un lado y a los que jugarán el táctil en otro servidor cierto y diferenciando esas cosas pero no está jugando todo mundo junto está una locura porque si usted es nuevo se va a frustrar porque la gente que juega en control pero ya lleva una cierta una cierta experiencia jugando con el control y pues ingresa no va a notar mucho la diferencia cierto la diferencia no va a ser mucha a eso sumerle que el line asís es brutal el control en la cuestión de del juego está muy brutal eso fue el tercer punto que tenemos se está recalentando todo esto para esto parece una plancha los los celulares parecen una plancha los celulares están una cosa de locos una cosa que nadie es capaz yo creo que de jugar una hora seguido y a eso súmele que la batería se descarga peor todavía está una cosa de locos y al calentarse el celular genera que obviamente genera que el celular y las hay pasión lo que usted juega en los dispositivos que juegue no vayan al mejor rendimiento bajan los fps en la guía o sea una cosa delicada la verdad es que es una cosa delicada la situación del lanzamiento del juego pero como les digo esperemos que pueda haber una buena noticia al final de esta trágico de ese trágico lanzamiento esperemos que pueda haber una buena noticia otro punto vamos con el siguiente punto que creo que también es importante hay errores en los servidores hay errores de la hay problemas con la cuestión de lo guiarse con la cuenta de la consola con la cuenta de debate el net a lo guiarse a la cuenta del celular o sea hay fallas hay muchas fallas hay muchas cosas que hay que mejorar en este lanzamiento para mi opinión creo que fue muy prematura fue muy prematuro el lanzamiento creo que se apresuraron a lanzar un juego que todavía está muy pero muy beta si está muy beta lo que se me hace raro es que yo tuve la oportunidad de jugar el juego en los meses anteriores donde estaban las betas en europa que era australia que era alemania y hasta hace poquito que fue en chile y el juego no estaba así o sea creo que en la versión 2 y pedazo del juego iba a 120 pps usted podía cambiar los gráficos incluso había anti-ailasing que esta vez no está o sea no sé qué no sé qué le está está pasando a la gente de activision oa los desarrolladores del bar son mobile pero esto está totalmente raro ya no sé por qué si antes iba mejor antes era más fluido yo podía jugar a 120 fps ahora eso no está no sé qué pasa no sé qué se les pasará por la idea pero eso es lo que hay muchachos hasta el momento hay que estar con paciencia hay que tener un poco de paciencia hay que darle no hay que cerrarle las puertas al juego y creo que podemos podemos esperar a que ellos hagan una mejora creo que ojalá que llegue pronto y creo que también el juego tiene mucho por qué por qué dar todavía en ese momento está jugable porque se puede jugar pero como tal creo que es eso lo que le hace falta bueno diciendo estas cosas creo que hemos llegado al final del vídeo como les digo ante mano muchas gracias a las personas que se están suscribiendo dejando su like y apoyen este contenido para seguir trayendo lo más al canal y como les digo ánimo no se me desesperen tengan un poquito de paciencia que esto lo pueden arreglar sí y no siendo más me despido chao chao muchas gracias a todos y activision por favor arregle el juego broder arregle lo arregle lo chao chao